Corazón Hasta que no olvides voy a intentarlo No habrá quien seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que no olvides tanto que No exista mañana ni después No Hasta que no olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la llorizna Hasta que no olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a verte tanto, tanto Como fuego en tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que Me olvides Hasta que me olvides Te voy a abordar tu sueño en la almohada Corrar poco a poco en silencio Con tu abecedario Y cuando me calles por dentro tenerte a mi lado Hasta que no olvides tanto que No exista mañana ni después Hasta que no olvides Hasta que no olvides Hasta que no olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que Me olvides Me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a continuar entojeando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides